ya 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 y cargador 30 45 porque que me da esta vez yo ya me voy a dejar tu voy a darse la vuelta letra 加入 venga chat, venga chat, 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 ¿qué? ¿por qué no me deja ponérselo, wey, what the fuck? ¿qué? a ver, loadout, edit, attachments, equipado, back, ahí está, el grip ya está equipado, a ver, este, acá, el cañón más chido cuál es, rango, speed movement, este, mira, esta, culata, esta, vámonos, vámonos chat, vámonos chat, 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 a ver, quiero jugar aquí en el gran cañón, voy a jugar aquí en el gran cañón, gun game, venga, a mí me gusta gun game, venga gun game, ya te baneó Warzone, no chat, recuerden que estoy promocionando este juego que es bastante bueno y les recomiendo que lo descarguen con mi link, descárguenselo con mi link, chat, date a los que se van dando la vuelta, termino esta partida y les pongo el link aquí abajo, aquí abajo les pongo el link, último día que vamos a estar jugando Web3Ware, bastante bueno y lo recomiendo bastante chat, es un juego, es un juego, gratis, hay alguien aquí atrás, aló wey, David, no sé, tú dime papi, tú eres el que está aquí, tú eres el que está aquí papi, what the fuck, aquí está sirviéndome wey, es lo raro, wey, le he metido unos plomazos wey, ¿cómo es que no se mueren? Eh, José, papi, eh, ¿qué estás hablando papi? Es como si yo te dijera, como tus papás ya no te dan comida, ahora tienes que jugar, tienes que trabajar unos pinches trabajos de mierda y tienes que hacerle caso a tu jefe, es como si yo te dijera eso, what the fuck, ¿cómo le estás haciendo caso tú a una persona wey, que te dice, póngase a hacer esto y luego después de eso hace esto y después hace esto, ¿cómo le estás haciendo caso a una, a una persona así papi? Oh my fucking God wey, si le metí tres tiros cabrón, ¿Por qué todos se van y por qué tú no? No sé por qué todos se van papi, deberías preguntarle a ellos por qué te vas, oye, ¿por qué te estás yendo? Oye, ¿por qué te estás yendo? Deberías preguntarles, ¿por qué yo no me voy? Porque no tengo un motivo para irme, ¿por qué me iría? Te pregunto, ¿por qué me iría yo? A la mierda, claro Joshua, recuerdas tú rata, recuerda, ese Joshua es de hace mucho tiempo, ese Joshua wey, ese Joshua sí tiene bastante tiempo aquí, ¿alú? Este pinche mapa de mierda wey, ¿por qué yo y mi team estamos promocionando este juego? Porque los creadores de este juego, nos invitaron a probarlo, a cambio de un, un, ¿cómo se llama? Un estímulo económico, y lo estamos probando, lo aceptamos, dijimos, vamos a probarlo, y si está bueno, lo recomendamos, y está bueno, está bastante bueno, chat, pero ustedes saben que yo soy, el creador de contenido de Warzone, entonces lo estoy probando, lo recomiendo, si a ustedes, que lo están viendo, les agrada, les agradecería que lo descargaran, y lo probaran también, si les gusta, pues lo seguirían jugando, si no les gusta, pues lo desinstalan, y ya, este, pero, pruebenlo, pruebenlo, pruebenlo ratas, ¿cuándo vuelve el bigote? el bigote va a volver, escúchame, yo voy a participar, en el mundial de Warzone, claro que voy a participar, en el mundial de Warzone, pero papi, pero, no creo llegar lejos, porque no tengo, un equipo competitivo, papi, el único que podría ser, competitivo, es Redshot, es Redshot, pero no tengo, me voy a salir de esta partida, a la mierda, el único que podría ser, competitivo, es Redshot, pero, a ver, está muy feo ese mapa, recuérdeme, no volver a jugarlo, a ver, no está la ciudad por aquí, no está la ciudad por aquí, vamos a jugar un Team Deathmatch, no más, clear confirm, eh, ¿qué le estaba diciendo? ya se me olvidó, ah, voy a participar en el mundial chat, pero no creo llegar muy lejos, porque no tengo un equipo competitivo, el único competitivo, eh, que podría tener en mi equipo, es Redshot, y nada más, tendríamos que tener a una persona más, no tengo a alguien que sea así competitivo, o que sea Treyhard, güey, y que se acople, porque, gente Treyhard, y competitiva, hay muchísimos, pero que se acoplen, güey, a tu modo de juego, no entiendo por qué, no, aló, quítese a la mierda, a ver, a ver, a ver, a ver, Lord Out 2, Lord Out 1, 2, 3, ¿qué? Escape, Lord Out, Lord Out, no puedo cambiar el Lord Out aquí, a ver si me deja, es el mismo Lord Out, güey, ¿por qué, güey? No sé por qué no me deja cambiar mi Lord Out, a ver, déjame salir, a ver por qué no me deja cambiar mi Lord Out, ah, entonces, por eso no creo llegar lejos, pero cuando se venga el mundial, ya saben que aquí van a estar, voy a estar comentando el mundial, con mi bigote, viendo a todos, espeteando a todos, a ver, déjame ver mi Lord Out, güey, ¿por qué chingaos attachments? ¿por qué, güey, equipar? ¿está bugueada esta mierda o qué? Equipar, 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 back, ¿por qué no musla, güey, yo le puse este, equipar, ahí está, se pone que ya está guardado, güey, editar, attachments, scope, por 8, por 1, por 2.5, esta quiero 2.5, vámonos, back, 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 play, multiplayer, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a jugarla, a ver, vamos a probar en este, uy, aunque nomás hay 7 jugadores, invita a Nabil, el patas de mantequilla, es que, Nabil ya ha participado, en torneos, güey, y no hace nada en los torneos, güey, porque Nabil solo sabe, en los torneos, papi, en los torneos estos de mundiales y todo, es más, te iba a decir, en los torneos, güey, de, de mapa grande, como es Almarrá, o como es, o como es Caldera, güey, nunca hacía nada, nunca le iba bien, güey, ok, y te iba a decir, pero en los torneos de resurgimiento, si le iba bien, no, tampoco, en los torneos de resurgimiento, tampoco, nunca, nunca estaba ahí, jugando, o en el top, o, me entiendes, mierda de esa, entonces, no es como muy trejar que digamos, ese, me entiendes, o sea, él sabe caer, matar, morir, caer, matar, morir, caer, matar, morir, caer, matar, morir, y en los torneos, no se ocupa eso, se nos ocupa usar la cabeza, y diablo de la de arriba, no de la de abajo, ¿me entiendes? O sea, por eso, eso es a lo que me refiero, se necesita saber jugar un torneo, los torneos se necesitan saber jugar, no es nada más saber quién mata, y te mato, y que me maten, ahí no revives, te matan y te vas para tu casa, ¿segurás jugando este juego? No, Felipe, es el último día, güey, es el último día que tenemos para jugar este juego, güey, la verdad voy a regresar a mi programación habitual de Warzone 2, ya saben que cuando juegas otro juego, güey, y dejas el que estás jugando, pues pida despráctica, ¿no? Y ya no quiero perder más práctica, y el Slayer, Slayer no tiene tiempo, papi, le voy a preguntar a Slayer, pero según yo, Slayer no tiene tiempo, güey, porque está en la universidad del perro, güey, y está estudiando una carrera bastante pesada, que es dentista, güey, y no sé si tenga tiempo para jugar el torneo, pero de todo me le voy a preguntar, tengo otro team que es el del Michaelcito y el de DK, güey, pero no sé si ellos vayan a participar con otras personas, ¿me entiendes? A Drac, Drac, ¿por qué no? Porque Drac es igual que Slayer, güey, Drac ni siquiera ha estado jugando, güey, ya perdió la práctica, y Drac trabaja, güey, entonces también necesitas tener tiempo para jugar esta madre, y si él no tiene tiempo, pues nos va a dejar plantados, nos va a dejar plantados, por eso Drac no, además de que Drac ha perdido mucha práctica en Warzone, güey, Drac ha perdido mucha práctica en Warzone porque ya no lo juega, ya no ha estado jugando Drac, ¿por qué? Porque ya le aburre, por desinterés, porque tiene mucho trabajo, bla, 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 ¿me entiendes? ¿me entiendes, boludo? A la mierda, a la mira, mira, obviamente va a participar con su equipo, a Battle, Battle sería una buena opción también, Wilson, pero lo que pasa con Battle, es que Battle también va a la escuela, güey, ese es el problema, Battle está en la escuela, pero sería preguntarle a ver si puede participar, y también sería un problema de que, nada, que tengo tarea, que me tengo que ir a dormir temprano, y mierda es como esa, ¿me entiendes? Pero sería preguntarle nomás, y ya, GG, sería preguntarle nomás, a ver qué dice, a la mierda, no, el Drac antes jugaba contigo, ¿no? Sí, Drac juega todavía conmigo, papi, pero ha dejado de jugar mucho tiempo, cuando se conecta a jugar, todavía juega conmigo, pero, ya es raro cuando se conecta a jugar, juega ya muy poco, porque ya le aburre, güey, porque no tiene un incentivo, porque, tiene mucho trabajo, etc, 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 Quiero jugar con un game, güey, pero nadie ha puesto un game, para jugarlo, ¿no? Recho, sí, es lo que dije, Recho es el único trijardillo, que yo tengo en mente, para participar en el torneo, ahora falta ver, si quiere jugarlo, y dos, si no lo va a jugar con alguien más, ¿me entiendes? O sea, de que voy a participar, voy a participar, ya el punto es, qué tan lejos llegamos, ¿no? Por lo que te digo, de que no tengo gente así, trijard, ¿y a qué me refiero con trijard? Que le meta muchas horas, güey, porque para ese, eso, para ese torneo, güey, nos podemos preparar, ¿cómo? Metiéndole muchas horas, preparar, practicando, 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 güey, y, practicando, 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 y, a la mierda, y, y ya, GG, pero, ¿quién tendrá el tiempo para practicar, practicar, practicar así? Saludos, Arturo, está chido, gracias, Sansa, y el Macario, ya no juega, no, Macario ya murió, papi, lamentablemente, Macario murió, güey, al Macario le gustaba mucho, salir de, de rodada, como él lo llamaba, salir de rodada con, a la mierda, ¿no se murió? Oh, lo mataron, salir de rodada con sus amigos, güey, en cuatrimotos, en una de esas, güey, que andaba en la sierra, pues, cayó en un barranco, güey, y, le explotaron, cuando cayó, güey, pues, tú sabes cómo es la, las motocicletas, ¿no? Tienes que ponerte entre las dos piernas, güey, le estallaron los, no sé cómo decirlo, para que no suene tan feo, y no se me vayan a espantar aquí la gente, le explotaron los huevecillos, papi, le explotaron los huevecillos, de la caída, y lo tuvieron que operar de emergencia, una vez que lo operaron, güey, a la mierda, una vez que lo operaron, el doctor dijo que, para salvar su vida, güey, tenía, tendría que, que alguien donarle un huevecillo, así que yo le doné, uno de mis tres huevecillos, güey, para quien no sepa, yo tenía, yo tenía tres testículos, güey, y le doné uno a Macario, y, ¿cómo se llama? Pues cuando Macario despertó, no lo tomó muy bien, la verdad, y terminó por, re, por, por irse de, de este planeta, ¿me entiendes? con una soga, en su cuello, ¿entiendes? Pégatela, pégatela, pinche rato, a la mierda, a la mierda, a la mierda, le mataron, dijeron que, no la iba a lograr, y el chamaquito, anda cagando, ¿quién era Macario? Macario era un antiguo integrante de mi team, güey, con el que yo jugaba todos los días, pero pasó lo que te digo, y pues ya nos tuvimos que despedir, de hecho, de hecho, transmití en vivo su, su funeral y todo, ¿eh, chat? Hasta me acerqué y tiré un puño de tierra, así como en las películas, me quise ver bien dramático, me desmonetizaron ese video, y terminé borrándolo, la verdad. Mucho headshotsazo, güey. A la mierda. Es pregunta seria, murió, de verdad, ya no puedo dar más detalles, quédense conformes con la historia que les inventé, pero murió de verdad, Macario. A ver, ha estado chido. ¡Ja, ja! Iván, Iván, bastante bueno, la verdad, ¿eh? Bastante bueno, Iván, bastante bueno, güey. La verdad que bastante bueno, güey. Ahorita nos vamos a jugar algún game, es más, déjame salgo ya, vamos a jugar algún game, nada más les voy a dejar el link aquí abajo, para quien quiera, para quien quiera descargárselo, para quien quiera descargárselo, esto no es a fuerza, chat, es para quien guste, lo voy a poner aquí el, ahí, espérame, perra madre, hombre, verga, espérate, aquí les voy a poner el link en los comentarios, sigan, siganme haciendo sus preguntas, chat, siganme haciendo sus preguntas, chat, copiar, aquí lo voy a pegar en el chat, 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 aquí lo voy a pegar, espérame, aquí está, siganme haciendo sus preguntas, chat, ahí está el link, para quien quiera descargarlo, me ayudarían muchísimo, si lo descargan, los quiero muchísimo, a ver, a ver ese comentario, a ver esos comentarios, dice, está mejor Warzone, ya mañana regresaremos a nuestra programación habitual de Warzone, hoy es el último día que jugamos Gun Game, bastante bueno, lo recomiendo si te gustan ganar dinero, ¿qué tiene Ruaj? Ruaj, ¿qué tiene? Gracias, gracias Pablo, gracias por descargar, gracias por descargar este increíble juego papi, buenísimo, Saludos, Salta Nueva York, Alberto, saludos, mañana regresamos a nuestra programación habitual de Warzone, ahorita por lo mientras vamos a jugar un ratito, este maravilloso juego, mira, voy a jugar aquí en el cañón y me voy a quedar campeando con Sniper, güey, lo voy a hacer mierda, güey, al Chile, oh my God, lo voy a hacer mierda, man, ahí está, guacha, guacha, pinche ese naipazo, calmate hijo de perra, pinche naipazo que le metí, ¿quién está disparando, güey, mira, eh, como que no le pegué, oh, lo hicieron mierda, eh, ojo, que me están naipiendo del otro lado, lo hicieron mierda también, a la mierda, güey, escúchame, Abraham, dos días papi, dos, ah no, tres días faltan para que Warzone, para que Warzone reviva papi, para que, aló, para que Warzone reviva papi, aló, me flashearon, man, tres días para que Warzone reviva, van a decir, ¿cómo que para que Warzone reviva? ya viene la tercera temporada donde van a mejorar muchas cosas, tercera, tercera temporada donde van a mejorar, ¿qué piensas de las armas cortas de Warzone? ¿de las armas cortas? pues están bien, ¿no? no, no sé, te pregunta a qué te refieres, ya que cambien el meta, ya estoy aburrido, es siempre lo mismo, ya estoy aburrido de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, tardan mucho en cambiar el meta, aquí, en Warzone, para tu casa, chenda de paso que le metí, a la mierda, uuuh, que rico albur, güey, la verdad es que, ese albur me gustó bastante, la verdad es que ese albur me gustó bastante, a la mierda, güey, lo aparecieron en el mismo que maté a un lado mío, güey, what the fuck on the respawn, calma ese pendejo, órale, fíjate que está en el techo, güey, ¿por qué se me está laggeando? tengo 50 FPS, what the fuck, a la mierda, ¿por qué se me está laggeando, cabrón, what the fuck, a la mierda, no, Warzone va a revivir cuando metan Verdans, pero la verdad, lo de hoy, es este juego, Iván, gracias, Iván, venga, chepa acá, Iván es un buen seguidor, cabrón, al chile, Iván, es un buen seguidor, al chile, ese pinche Iván, no, hombre, Iván, ni sabes, te va a hacer llegar una play 5, al chile, una play 5, a la mierda, quiero jugar, quiero jugar gun game, güey, ¿por qué no está disponible gun game? ¿y si creo una partida yo? a ver, multiplayer, ¿hay gun game? no hay gun game, a ver, create match, free for all, team, team deathmatch, can confirm, ¿qué? ¿qué? no hay gun game, a ver, team, no, free, aquí está, gun game, gun game, great, ¿en qué mapa? ¿en qué mapa? eh, a ver, en police station, large, 10, team size, si es lo máximo, ¿no? 10, opcional, ahí está, star, ahorita vemos si hay más jugadores, a ver, que se empiecen a unir a mi lobby, que se empiecen a unir a mi lobby, que se empiecen a unir a mi lobby, el warzone mañana, Josué, hoy es el último día de este juego, güey, mañana, seguimos con la programación habitual, mira, ya se unió a un imbécil, güey, ya se unió a un imbécil, ya van a detectar el Kronos, güey, ni me digas, güey, por eso no han jugado warzone, güey, estoy esperando a que saquen un parche, para, estoy esperando a que saquen un parche para, para poder usar el Kronos otra vez, hijo de perra, güey, a la mierda, me hizo caca, güey, se me parece que en este me van a ganar bien fácil, eh, yo uno, a la mierda, apura, 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 a la mierda, lo escuché tarde, güey, apura, apura, pinches en laipasos que le metí, güey, voy a hacer hasta acá atrás, no, güey, apenas me iba a poner a campear, para meter unos pinches en laipasos, güey, hijo de perra, cabrón, no, cálmate, imbécil, la cagué, güey, a ver, uy, escopeta, qué feo, para tu casa, ah, pura, 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 es que esa escopeta me cae bien gorda, güey, esa pinche escopeta, me volé la pinche cabeza, no, güey, voy en primer lugar, voy ganando, voy ganando, porque ya no juego Warzone, hoy es el último día que jugamos este juego, güey, y mañana regresamos a Warzone, papi, como ustedes querían, mañana regresamos a Warzone, mañana regresamos a Warzone, mañana regresamos a Warzone, bien, bien, pinche perra, no te, no te escondas, hijo de perra, hay gente arriba, güey, calma, tu imbécil, tu casa, y esta arma está bien asquerosa, güey, el arma que acabo de agarrar está de la mierda, yo creo que aquí me voy a quedar campeando tantito, güey, ay, parra madre, el dragón no me gusta, güey, es una mierda este dragón, güey, es igual de mierda que en todos los caldos de origen, pinche, una pinche mierda, dele pa' tu casa, güey, voy a ganar, a la mierda, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, 21, llevo 21, llevo racha de 10, güey, o sea, les voy ganando para, a la mierda, este se ve bien treijar, güey, dale pa' su pinche casa, güey, escucho a alguien aquí, güey, se me hace que está abajo, acá ahora, ¿dónde está, güey? ¡Ah! Le dije headshot, güey, escúchame, Alejandro, hoy es el último día, hoy es el último día que jugamos este juego, güey, buenísimo, quien quiera descargárselo, quien quiera descargárselo está buenísimo, buenísimo, un juego play to earn, para, con este juego, ganas criptomonedas al jugarlo, güey, que después cambias por dinero real, pero, ya saben que yo soy, creador de contenido de Warzone, y mañana vamos a regresar con la, con la, para tu pinche casa, con la programación oficial, güey, con la programación habitual que es, que es Warzone, dile guay, ojo con cuchillo, a cabrón, para que yo no había, ala, mira, toma la perro, pensaron que no la iba a lograr, y el chamaquito la anda rifando, play again, no, no, otro mapa, otro mapa, otro mapa, mejor, no, 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 vámonos a la chingada, play, multiplayer, voy a crear otro, create match, free for all, goon game, create, a ver, que otro, a cabrón, estos mapas yo no los he jugado, paradise, a ver, a ver, paradise, yo no los he jugado, güey, what the fuck, man, what the fuck, Mario, este juego es buenísimo, quien quiera descargarlo, está en la descripción del, del, del stream, ya saben, es un juego play to earn, que te pagan por jugar, criptomonedas, y después las cambias, eh, para quien quiera jugarlo, para quien quiera jugarlo, ahí está, es completamente gratis, que de verdad, no te veía disfrutando, de un viejo, ay, Iván, ay, Iván, hijo de tu pinche madre, drag, drag, lee, lee el comentario de Jonathan, lee el comentario de Jonathan, drag, lee el comentario de Jonathan, drag, a ver, este mapa yo no lo había jugado, wey, what the fuck, toma, hijo de perro, toma, a ver, ojo, cinco segundos, si no, si no, no, este juego, este mapa yo no lo había jugado, man, come on, man, oh, wow, oh, oh, my God, oh, my God, me, que tienes, como canjeo las cripto, cállate imbécil, battle, cállate imbécil, battle, entra a jugar, papi, vamos a aventarnos unas match, mira, el mejor, el mejor, el mejor, como se llama, aim, el mejor aim de, de lata, wey, el mejor aim de lata, a ver, nadie quiso entrar a este pinche mapa, wey, vamos a buscar otro, vamos a buscar otro mapa, Efraín, vamos a buscar otro mapa, wey, que en ese la gente no quiso entrar, no sé por qué chingados la gente no quiso entrar en ese mapa, vamos a crear otro, goon game, create, a ver, acá hay unos que yo no he jugado, este del hielo ya lo he jugado, la ciudad ya, este no lo he jugado, este office, es el mismo que este, no, police station, y office, outdoors, tampoco he jugado a este, a ver, vamos a ver este, construcción ya, es otra de construcción, wey, a ver, no, outdoors, ahí, vamos a ver si entra gente, Nicole, saludos, Nicole, saludos, no me caguen, ratas, no me caguen, dice, saludos hasta Chile, mi papi, saludos, escúchenme, mañana regresamos a la programación habitual de Warzone, ahorita le vamos a meter un ratito a este juego, y después mañana le seguimos con Warzone normal, no sé por qué la gente no entra a mi match, vamos a explorar este mapa, vamos a explorar este mapa, exploramos los demás, wey, y después nos piramos, ¿sí? 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 orale, vamos a explorar un poco, ojo, ojo, un prero misil, wey, un prero misil, wey, nadie quiere entrar a mi lobby, wey, voy a entrar, voy a tener que entrar a un lobby yo, wey, porque nadie está entrando a mi lobby, está muy chiquito este mapa, está bastante pequeño, vámonos mejor, bastante pequeño, wey, vámonos, exploremos otro, vamos a explorar otro mapa, ¿qué tienes, drag? oye, drag, ¿cuándo vas a entrar? ¿cuándo vas a entrar a jugar? que estaba que preguntar a la gente por ti, oh, ya vieron, shit man, wey, está shit man, el shit man chat, shit man, warzone mañana, ojo, ya entró el doctor, warzone, jugamos mañana chat, mañana, 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 hoy es el último día de jugar web, el mejor juego del mundo, web, three war, hoy es el último día, mañana regresamos con la programación habitual, chisman, chisman, es chisman, 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 ¡A la mierda! ¡Qué chisme en este mapa, chate! Pero más pro, mira Por aquí te asomas y todo ¡A la mierda! Me lo quito ¡Qué! ¡Güey! ¡No mames! ¿Esa mamada qué, güey? ¿Cuánto apostaste, drag? ¿Cuánto apostaste? Drag, no sé por qué apostaste, papi Mejor usa tu dinero inteligentemente Inviertelo en este grandioso juego Web3Ware El mejor juego para invertir, papi Mientras juegas, ganas dinero, papi ¡A la mierda! Ganó Wakan Nafarebe Eso, eso es Eso es algo Raz Y, y también Ista, güey ¿Eh, drag? Rata No puede ser así, ¿eh? Que te voy a funar Te voy a funar Cinco mil nomás Gané diez mil Cállate, imbécil Imbécil de mierda ¡A la mierda, güey! Andesaya otra vez campeón, güey No te creo Porque eres una pinche rata Por eso no te creo ¡A la mierda! Este juego ganará un Grammy Cállate, imbécil Ya, chat Mañana regresamos con la programación ¡A la mierda! ¿Cómo no le cae la bala, imbécil? Muérete Mañana regresamos con la programación de Warzone, chat Disfruten el juego Quien le guste, descárguelo Y mañana ya regresamos con Warzone Hoy es el último día de Web3War Me pedorríe, perdón Hoy es el último día de Web3War Así que Disfruta el stream Y háganme las preguntas que me tiene que hacer Porque luego me dicen ¡Eh, no lees el chat, hijo de perra! ¡Jódete, hijo de perra, tú! Si no leo el chat es porque no te quiero leer a ti ¡Imbécil! No, este sniper está de la mierda, güey A ver ¡Eh, le di la cabeza! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, next? ¿Qué país desarrolló este juego? Este juego es un juego creado por... Por... Por Treyarch Por la compañía Treyarch Digo, por la compañía... Slider Games Los que crearon Vanguard Pero está en su beta, Chad Está en su beta No está terminado todavía el juego Pero ya pueden ir ganando Solo los primeros que jueguen el juego Van a ir ganando dinero, Chad Así que aprovechen y ganen dinero desde ahorita ¡Oh, my God! ¡José! ¡Qué perro de mierda! Fijaron que no la iba a lograr Y el chamaquito la anda cagando ¡Asómate! ¡Ey! ¿Y este güey cómo me ve? ¡Ojo de perra, güey! Dijeron que no la iba a lograr Y el chamaquito la anda mineando Chato, hoy casi me ahogo, chato Hoy casi me ahogo Con mi propia saliva No, casi me ahogo Porque me la metieron hasta la garganta, güey Entonces estaba No, no, mentira, mentira, mentira La verdad casi me ahogo, Chad Y... Y... Y gracias a los dioses del Warzone, güey Que me tienen aquí cerca Gracias a los dioses del Warzone Estoy aquí con ustedes, Chad Así que aprovechenme Oh, la mierda Me sacaba la mierda Estoy seguro que Labels Ha de estar muy arrepentido De hacer trampa en Warzone Y no poder disfrutar de esta Bestialidad de juego ¡Claro! ¡Claro! Vean Deberían de seguir el ejemplo de Iván, Chad Deberían seguir el ejemplo de Iván Él sabe De lo que es bueno Por eso Sabe que este juego es buenísimo, güey Él lo reconoce fácilmente Él no tiene que andar fingiendo ¡Ira! ¡Pum! Vamos a chingar a su madre, hijo de perra, güey ¿Otro más? ¿Dónde hay otro? Dijeron Órale, pa' tu casa ¡Wow! Dijeron que No la iba a lograr El chamaquito La anda refando ¡Ira! A ver si me topo a alguien, güey ¡Ah, la mierda! ¡Así me mató! ¡Dice Joan! ¡Jordan! ¡Dice Jordan! ¡Ya me lo bajé! ¡Ya tengo mis primeros bitcoins! ¡No puedo parar de jugar! Y renuncio a mi trabajo por el vicio ¡Gigi, Jordan! ¡Vuélvete millonario con este juego, papi! ¡Vuélvete millonario con este juego! Aunque creo que nos estás timando, papi Porque este juego No trabaja bajo el blockchain de... De bitcoin Así que creo que me estás tomando el pelo ¡Claro! ¡Claro, Iván! ¡Claro! Ya voy a matar al último Que se están emocionando, güey Y creen que pueden ganar la partida ¡Vamos a la hija de perra! ¡Claro! 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 Back to menu A ver, vamos a probar otro mapa ¡Shitman! Está bastante decente ¿Por qué Shitman en todos los juegos está decente, chat? No sé No sé por qué Shitman en todos los juegos que yo juego Está bastante decente, güey Free for all game game Great A ver, vamos a buscar otro mapa bueno Construcción A ver, díganme, chat ¿Quieren construcción? ¿Qué es este de aquí? ¿Quieren office? ¿Qué es este de aquí? ¿Quieren bazar? ¿Qué es este de aquí? ¿De esos tres cuál quieren? ¿Bazar, office o construction? ¿Cuál quieren? ¿Bazar, office o construction? ¿Cuál quieren, ratas? ¿Detecta el cronos este juego? No, está seguro aquí Raúl, está seguro No, no detecta el cronos Almas Ra, mejor ¡Cállate, Wilson! Ya te dije Office, bazar o construcción Déjame nomás decirte que bazar se parece a Almas Ra ¿Le metemos? ¿Le metemos o qué? Bazar Claro, José Pero tranquilo, chat No quiero viciosos aquí Es un juego para disfrutar, simplemente No quiero que se me aloquen Chat Ándale, díganme Quien sea, díganme ¿Quieren bazar o construcción? Bazar, construction u office Pinche cerrajero Mierda Apuren ¿Cuál quieren? Nomás díganme un mapa Para ponerlo Díganme un mapa para ponerlo, chat Apuren, apuren, apuren El chamaquito La anda rifando Ve como son una pinche mierda En el chat No pueden elegir un mapa En serio ¿Qué tienes, Iván? ¿Estás loco? ¡Qué imbécil! Ponte caldera Voy a poner bazar Bazar se parece a Almas Ra Vamos a probarlo A ver qué tal Vamos a poner bazar A ver qué tal ¡Ojo! Se parece al mapa De Call of Duty, güey Se parece al mapa De Call of Duty ¿Cómo se llama este mapa? Mañana regresamos A Warzone, chat Mañana regresamos A Warzone Ahorita vamos a estar jugando Este maravilloso juego Y mañana regresamos A Warzone, chat Mañana Mañana regresamos A Warzone Mañana regresamos A Warzone Un extensivo De este juego Sería épico Cálmate En base En base En base Ahí está Ya va a empezar Vamos a ver Nadie se unió ¿Cómo andamos, mi Daniel? Andamos probando aquí Este juego, güey Estamos probando Los mapas Bastante bueno Es el último día Que jugamos Este grandioso juego, güey Ya a partir de mañana Regresamos a Warzone ¿Por qué? Porque ustedes saben Que yo soy creador De Warzone Este juego Lo estamos probando Lo recomiendo 100% Para quien quiera jugarlo, güey Pero nuestro tiempo Ha acabado Aquí ya Dimos lo mejor De nosotros Ganamos unos cuantos Unas cuantas monedas De cripto Y las cambiamos Por dinero real, güey Pero Es suficiente Es suficiente Ojo con esta jipeta Arrebatado Dando vuelta en la jipeta A la mierda Escala bien rápido Así deberían escalar En Warzone, güey Así deberían escalar En Warzone, güey Los monos Ir a escalar en caliente A ver Parkour Oh my fucking god, güey Parkour Este mapa está bueno No sé por qué Nadie se quiso Meter a jugarlo, güey Este mapa está bueno Este mapa me gusta, güey No sé por qué Nadie se quiso Meter a jugarlo Ahorita mejor Nos salimos Y nos metemos A una partida Que ya está empezada Porque al parecer La gente no se quiere unir A mi partida, güey No sé por qué O a lo mejor A lo mejor no le sale Mira Me quemo Me quemo Estoy quemando chat Me piro Voy a A meterme mejor A una partida Y a empezar Ay, pinche Daniel Perro, güey No prometas cosas Rata Que me emociono Mira No prometas cosas Rata Que me emociono Hijo de perra Vamos a jugar Este mapa El chamaquito La anda cagando Güey ¿Por qué se borraron Mis armas, mierda? Güey A lo Lo maté Me mató ¿Por qué se borraron Mis armas, güey? Jordan Cállate Imbásil Voy a matar a mis amigos Güey ¿Para qué? ¿Para qué? Que se caguen A la mierda Le volaron la cabeza Le volaron La cholla En mi cara Güey Juan, algo parecido Es Es Warzone Es Warzone Con mods Onda, güey A ver Voy a matar a mi compa A ver si se puede Quédate quieto Imbécil Ándele, güey Ándele, güey Maté a mi compa Ándele, güey Ándele, güey Están matando a todos A mí me llega el pincho Ándele, güey No te robes Mi chapita Imbécil Muérete Es que mi compa Se robó Mi fichita Tómala Tómala Imbécil Tómala Imbécil Voy a matar a mis compañeros También Ah Voy a matar a mis compañeros También, güey Los odio a todos Se puede hacer Quizcop A ver No se puede hacer Quizcop No se puede hacer Quizcop Hombre Qué va a querer La princesa Qué va a querer La niña fresa Qué va a querer La princesa Aquí andamos Aló Ya estos, güey Ya me cagaron Voy a sacar la metralleta Ya me cagaron Pinches parras Se creen buenas, güey Denle like a este comentario Para que siga streameando Este juegazo Por dos horas más Raúl Papi Tus deseos son órdenes Para mí, güey Si ustedes quieren Que yo siga jugando Este juego Nos quedamos, güey Nos quedamos Hasta las cinco de la mañana Aquí jugando Mientras ustedes Se queden conmigo Especteando Yo me quedo Hasta las cinco de la mañana Güey, chido Voy a matar A mis compañeros A mis compañeros Y a todos, güey Saludos, cristian Que rollo con el pollo Saludos, saludos, Alexis Último día de With 3 War Después nos Mañana Empezamos de nuevo Con WhatsApp Ya que Ya Ya me pasaron Un hack Para Que no me detecten El Kronosen A ver Me tiro Me tiro chat Sayonara Si el stream Mea Si el stream Llega A 100 mil likes A 100 likes Dos horas más ¿Qué dices Mi Sky? Eh, Josué Eh, déjame pensarlo No, no, no Ni al Chile, güey Porque si llega a las cenas Ni de pedo, güey Andamos al 100 Alexander Andamos al 100, güey Yo quisiera quedarme Dos horas más Jugando este maravilloso Exquisito E inigualable juego, güey El problema es que Tengo cosas que hacer Ahorita, güey Tengo cosas que hacer Ahorita, güey Güey ¿Qué me andas robando, güey? No me andas robando A mi chapita Era un compita ese, güey Pero Aquí hay fuego, amigo Así que yo voy a andar Matando a diestra y siniestra Eye Me vale, vale Si es compañero o enemigo A ver Voy a agarrar aquí mi ¡Mi ficha! Joder, perra Muérete, imbécil Acá estoy, acá estoy Imbécil No estoy buscando Y tú tampoco, güey Que te reviento Ah, me morí Claro Extraño, Warzone Mañana seguimos con Warzone Mañana seguimos con Warzone Vamos a cambiar de mapa Última partida Última partida, chat Podemos cambiar de mapa Última partida Venga ¿Qué mapa jugamos? ¿Qué mapa Quien jugué? ¿Qué mapa Quien jugar, hijos de perra, güey? Vamos a jugar este Cañón Join Join Game Station Loaring Cargando ¿Qué, si hay enemigos o no? No me jodas, hijo de perra Déjame pa' ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Con qué me disparó ese güey? The fuck, man Eh, estos güeyes son pro-players, ¿ah? Estos güeyes son pro-players Come on, man Aquí sí no me voy a dejar, güey Ya vi que estos güeyes se creen la gran verguita Mira Dame lo chingo a la chingada, güey Se creen la gran verguita A mí no me van a estar humillando en stream Hijos de perra, güey A mí no me van a estar humillando en stream No me van a estar humillando en stream Oh, my joder perra, güey Es la tinche gentuza, güey A la mierda ni se ve nada, güey Están escondidos en los arbustos Lanza UAB ¡Enemies pumpling! Blame, now! UAB, entrando en la zona ¡Enemies pumpling! Blame, now! One down, one down One shoot One shoot Down, down, down Perra madre, no le entro ni una bala Vamos perdiendo, eh ¿Quién le disparan, güey? ¿Quién le disparas, güey? No hay ni madre Ahí está uno ¡Ah, la madre, güey! Salió disparando Me parece que trae shit Trae hack ¿Cuál es la meta aquí? Ganar la mayor cantidad de partidas Posible en el menor tiempo, güey Conseguir skins Una vez que consigues skins Son skins exclusivas que puedes vender en la tienda Una vez que vendes esas skins Exclusivas en la tienda, güey Las vas a vender por una criptomoneda La criptomoneda la cambias a tu moneda De país, güey Y así obtienes dinero, güey Lo mismo que Warzone ¿Cuál es el objetivo en Warzone, güey? Es exactamente lo mismo, papi Simplemente que aquí ganas dinero, güey Por jugar Perra madre, güey Terminamos matando Güey, ese güey te juro que trae hacks Te juro que ese pendejo trae hacks, güey Se escondió atrás de la roca y no ha salido, güey Dele guay para tu pinche casa ¡Ese güey como subió ahí! ¡Ah, mierda! ¿Qué tienes, Iván? ¡No seas imbécil! ¿Qué tienes, güey? ¡Ah, poigua! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Alo! Güey, había alguien entrando en el área, güey Enemigo entrando en el área Me dijo ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ah! Me cayó Me mató, güey ¡Oh, Dios mío! Es que no traigo placas, güey No sé cómo ponerme placas aquí, güey Al Chile No sé cómo ponerme placas aquí al Chile, chaval Verde No sé cómo ponerme A la mierda Me rompí Nos vemos Juan Mañana Juan A partir de mañana Regresamos a Warzone A partir de mañana Regresamos a Warzone A la mierda Este cabrón Hijo de perra Que hijo de perra Ese güey que me mató A la mierda Me están disparando No güey ¿Qué pasó? Oh my god Bueno Como todo juego Como todo juego Pues tiene algunos bugs Ahorita van en la versión 1.03 Obviamente hay algunos bugs Se me acaba de cerrar El juego de la nada Pero pues como todo juego Que va iniciando La verdad es que Está muy bueno Este juego Lo recomiendo 100% Por si quieren Ya saben que está En beta Está en fase beta Entonces para quien quiera Mire, mira, 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 mira Mira, mira Skins para las armas Papi Y todo Entonces está en fase beta Para quien quiera jugarlo Ganar un poco de dinero extra Se los recomiendo 100% Grato Poder darse la vuelta Grato Por estar aquí Los veo el día de mañana Con Warzone Los quiero muchísimo Muy buen juego Ya saben que el link Lo tienen aquí en la descripción O en mi página Para descargarlo Se los agradezco A todos los que se dieron La vuelta gratos Por estar aquí Let my fucking go GGs para todos Hablamos chat Hablamos Los veo mañana